Miguel Aurel, felicidad. ¿Cómo se pasa este contrarreloj? Un contrarreloj muy bueno para tú con el quinto lugar. Bien, bien, gracias a Dios todo muy bien. La verdad que he estado muy cómodo, salía muy motivado también y lo hemos hecho muy bien. Yo creo que teníamos esa motivación de empezar a hacer las tronos de verdad bien y ver qué nos falta, mejorar poco a poco, porque bueno, sabemos que este es el futuro de los campeones, ¿no? La contrarreloj y si no vas ahí fuerte es un poco complicado. Con una victoria de etapa, el podio, ¿es la mejor manera de iniciar la temporada? Sí, sí, la verdad que mirábamos un poquito difícil subir al podio porque aquí con el nivel de grandes corredores que hay era difícil, pero bueno, salimos súper motivados y hemos trabajado bastante, entonces salimos convencidos de hacerlo siempre bien. ¿Y ahora, Paris Nisa? Sí, ahorita vamos a seguir trabajando bien y vamos a mirar a ver qué tal la Paris Nisa. Muchas gracias.